Bueno, fue más o menos así Yo tenía que llegar temprano Llegué tarde, muy tarde Al otro día de tarde Y no podía ni hablar casi Porque no estaba en buen estado Entonces ella me dijo Agarrás tus cosas y te vas de acá Y no te quiero ver nunca más Y en mi primera valija Y todo aquello encontré un pianito Chiquito, usábamos con Charly en la gira Y le hice esta canción Se la canté Y me dejó quedarme Ella es Cecilia Roth Y me dejaron escuchar Y me dejaron escuchar Y me dejaron escuchar No sé si eres un ángel o un ruín Yo simplemente te vi Saliste en plena gente a su marido Los astros se rieron otra vez La lucha de malas se quebró Vos simplemente te vi Y todo lo que digas Está de verdad Las luces se muestran en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad Y vos ya sabés sorprender Que solo tanto no más Tendría que llorar La lucha de malas se quebró en la ciudad Y te vi 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 ¡Gracias! 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 La noche será en el cielo en el alma Y cuando me pierda en la ciudad Pues ya sabéis con lo signature Que soy un rato romper Tendrías que llorar Tú hay que matar Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba nadie, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba nadie, te vi. Muchas gracias, Corrientes.